¡Mua! ¡Mua! ¿Quiere ver qué sí, culero? Tráigase un pómulo, lo vamos a chingar a usted y yo solos, pero puro trago, sin chescos y hielo, ya le dije, no, como pinche leónico de su pinche madre, por cosa que... ¡Mua! Yo me pregunto, ¿qué diferente sería nuestra sociedad si en lugar no es de preocuparnos por quién chupa más o quién chupa menos, el reto fuera distinto, ¿no? Que llegaras con un güey y que le dijeras, ¿qué hubo le puto? Pa' mí que ni lees tanto. Y que fuera como... ¡Mua! ¡Mua! ¿Quiere ver qué sí, culero? Tráigase el quijote, no lo vamos a chingar a usted y yo solos, a pura página, nada de dibujitos, ya le dije, a la edición especial y que fuera el presidente de México. ¡Mua! Muchas gracias, yo fui a Alex Alasar. Buenas noches. ¡Un aplauso para el Chaparro! Por eso nos hicieron falta cosas, el equipo, ya dijo, ¿la cámara dónde está? ¿Y qué dónde nos quedó la cartera? Y está palapa, eso lo explica todo. Un aplauso, por favor, para el Chaparro, Alex Alasar. Me ha tocado ir a México, no les cae mal, güey, cuando van caminando, cruzando en el carro y siempre te quieren limpiar el vidrio, güey, cuando vas en la frontera y siempre hay un pendejo que... Así suena en el DF, güey, y luego... ¡No, no, no, chinga! ¡No, bájate, cabrón! ¡Me vas a arreglar el carro! ¡No! Y luego llegaron, un peso, un peso. ¡Hijo de tu puñita! No tienes cambio, güey, órale. ¡Ya, chinga, tu madre! Que así fueran las prostitutas, güey.